Bienvenidos a Noticias de Bolivia. Reinstalan juicio oral contra Yanine Áñez y declaran testigos citados por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría en el Tribunal de Sentencia. La exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la anterior gestión presidencial Teresa Morales indicó en su descargo que participó de las reuniones en la Universidad Católica Boliviana, que buscaba pacificar el país, que vivía momentos de tensión en representación del MAS, pero indicó que antes de que formara parte de la reunión, la comitiva ya había designado a Yanine Áñez como presidenta sin presencia del MAS. Estas fueron sus palabras. Yo estuve el día 11 y 12 en las reuniones de la Católica. Sin embargo, fue el día 10 cuando no había nadie del MAS. El día 10 que no había nadie del MAS, algunas personas que no eran diputados ni senadores fueron Ricardo Paz y otras personas, Tuto Quiroga, alguien de la Iglesia, embajadores del exterior, Doria Medina, Carlos Mesa, Camacho, que estando reunidos en la Universidad Católica, el día 10, el mismo día que renuncia a Evo, la llaman a la señora Áñez y le proponen ser presidenta. No había nadie del MAS. Esas personas no eran parlamentarios. Con apoyo de embajadores del exterior, la llaman a Áñez y le proponen ser presidenta. No eran parlamentarios y en la Asamblea Legislativa nadie de la Asamblea Legislativa decide que ella sea presidenta. Es decir, ella se autoproclama presidenta sin haber tomado la decisión de que ella sea presidenta sin haber decidido la Asamblea Legislativa y ningún parlamentario que ella sea presidenta. ¿Embajadores de qué país? Ella misma declara que había embajador de Brasil y creo que alguien de España, de la Embajada de España también. El 11 y el 12 solamente Adriana solicita que antes de iniciar el diálogo se permita salir a Evo Morales del país, al expresidente Evo Morales. Tuto Quiroga da instrucciones al comandante terceros de la Fuerza Aérea. Desde ahí, él que no era nadie, da instrucciones al despegue de la nave mexicana que sale de Bolivia. Por su parte, en su defensa, Roberto Moscoso, asesor político de Samuel Doria Medina, que también participó de las reuniones en la Universidad Católica Boliviana en noviembre de 2019, negó que se haya designado en ese encuentro a Yanine Áñez como presidenta, como también que haya habido un golpe de estado en contra de Evo Morales, que era presidente en ese entonces. Moscoso mencionó que en dicha reunión solo se debatían soluciones para pacificar el país, como escuchamos a continuación. La participación mía fue estar en las reuniones de la Católica, acompañando a Samuel Doria Medina en representación de la Unidad Nacional, a invitación del Movimiento Socialista. El MAS nos invita, nosotros asistimos a las reuniones de la Católica y esa es la participación mía. Hay una memoria que ha hecho la Iglesia Católica de esas reuniones, pero ya hemos repetido en extenso este tema. En esa reunión estuvieron todos los partidos políticos, que en ese momento tenían representación parlamentaria, más Tutu Quiroga. Estaba además la Iglesia Católica, que estaba el MAS, que estaba la Comunidad Europea. Y pues esos eran los actores de esa reunión que se cuya misión o cuya finalidad era ver cómo se pacificaba el país en esos momentos. Perfecto. Estaba en las reuniones del 10, 11 y 12 de noviembre. Las reuniones fueron el 11 y el 12, en la Católica. Yo estuve en la reunión del 12, porque el 11 llegué tarde. ¿Pero esa moral se asegura que el 10 de noviembre se trató la asunción de años a la presidencia? No, 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 no. Nosotros no sabemos nada del 10. Nosotros llegamos a invitación de gente del MAS a la reunión del 11 y del 12. Ante el Tribunal Primero de Sentencia por el caso Golpe de Estado 2, también se presentó el exministro de Defensa, Javier Zabaleta, quien indicó que después de la renuncia de Evo Morales en 2019 no dio una sola orden ante denuncias de que él seguía ejerciendo el mando a militares. Zabaleta también indicó que Yanine Áñez se autoproclamó presidente en 2019 y que los militares se insubordinaron, como escuchamos a continuación. La decisión del presidente Evo Morales en ese entonces ha evitado mayor derramamiento de sangre, ha evitado mayores muertes al pueblo boliviano y sobre todo lo que sucedió después ya fue responsabilidad de los que en ese momento estaban gobernando el país. Y tienen que asumir su responsabilidad, así de sencillo es, los que dispararon, los que tomaron el poder de forma abusiva, sin respetar la ley ni los reglamentos, en este caso los del parlamento, etcétera, tienen que asumir su responsabilidad de lo que hicieron. ¿Un golpe de Estado? Mira, la vulneración que se hizo en ese momento a la forma en la que la senadora Yanine Áñez asumió primero la presidencia de la Cámara de Senadores y luego la presidencia del Estado es absolutamente irregular. Recuerden ustedes de que varios oficiales de la Fuerza Aérea fundamentalmente se insubordinaron y bueno, y no solo se insubordinaron al ministro de Defensa sino también al presidente y vicepresidente en funciones. Por lo tanto, si hubiera seguido dando órdenes, pues no hubiera pasado ninguno de los incidentes que pasó el día 10 o 11. Miren, ellos convocaron una conferencia de prensa para, en sus palabras, sugerir la denuncia del presidente Evo. Eso está reñido pues con la disciplina y con la cadena de mando de cualquier comandante, de cualquier fuerza. Presentó su declaración testifical también el ex asambleísta de la oposición a Milcar Barral indicando que los primeros ausentes en esa reunión que se pactó para la pacificación del país en la Universidad Católica fueron los miembros del Movimiento al Socialismo y además Barral rectificó que no existió ningún golpe de Estado en el país en 2019 sino un vacío de poder. Estas fueron sus declaraciones. Vamos a seguramente adjuntar algunas pruebas que tenemos como el informe por minoría que hemos hecho nosotros cuando estábamos en la Comisión de Investigación de Montero Sacaba y Senjata y ojo que ese informe por mayoría que hizo a la cabeza del diputado Víctor Borda en la comisión mixta fue aprobada por los dos tercios del MAS y en ese informe se instruía llevar adelante un juicio de responsabilidades contra Janine. Entonces no están haciendo valer aquí en los juzgados ni en ningún lado lo que ha decidido el primer poder del Estado, juicio de responsabilidades contra Janine y sus ministros. ¿Se rompió el orden constitucional como dicen algunos testigos que ha propuesto la fiscalía? No, para nada. O sea, sé que el que hayan vuelto por ejemplo de senadores y diputados a Adriana Salvatierra y Víctor Borda ya les dice muchas cosas. Adriana Salvatierra era presidente del Senado y Víctor Borda era presidente de diputados. Renunciaron y después volvieron de diputados. ¿Por qué nos dijeron algo en ese año que nos hemos ampliado? Porque ellos también han votado y la votación ha sido por unanimidad cuando nos hemos ampliado de mandato y cuando se conocieron como presidente constitucional del Estado a Janine y eso se ha hecho pues en sesiones. Ha habido las denuncias, se ha leído las denuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera en la asamblea y nadie le ha dicho nada y ha sido aprobado totalmente por unanimidad. Hasta aquí con las informaciones y será hasta un próximo video con más Noticias de Bolivia.